En esta oportunidad muchachos tenemos esta ecuación logarítmica Vamos a trabajar estos dos logaritmos Logaritmo en base 10, cuando no está escrita la base es porque la base es 10 De argumento 4x y logaritmo en base 10 de argumento x Y vamos a usar esta propiedad muchachos Que dice que si tengo dos logaritmos sumando Siempre que sean de la misma base Que se transforma en un solo logaritmo Conservando la base y multiplicando los argumentos Repito, el argumento es lo que está dentro del logaritmo Mientras que estas constantes 5, 1 Pasan al otro lado de la igualdad A restar porque ambas están positivas Entonces, en el caso del logaritmo Vamos a escribirlo en rojo para recordar la propiedad Recuerden que si no está escrita la base es 10 Y la propiedad que está escrita aquí tiene que aplicar para bases iguales Entonces podemos, que sería 4x Por x Mientras que del lado derecho Tendríamos la expresión 2 Menos 5, menos 1 Entonces Ahí para que recordemos En el logaritmo 4x por x Sería 4x al cuadrado Y aquí sería 2, menos 5, menos 1 Que nos apoyamos en la calculadora 5 está Que nos daría menos 4 Y nuevamente Como en los ejercicios anteriores Vamos a hacer la propiedad que relaciona Los logaritmos con las funciones Exponenciales Que es Aquí está La base se conserva Se escribe el exponente A la base Y queda igualado a lo que está en el argumento Nuevamente Para un código de colores La base se conserva Que fue lo que pinté en morado El exponente sube O lo que está al lado del derecho El igual sube como exponente De la potencia Y Que es lo que está en rozado Y lo que está en naranja Que es el argumento Pasa a estar al otro lado De la igualdad Entonces aplicando eso Sería 10 Que es la base del logaritmo Elevado a la menos 4 Igual A 4 X Al cuadrado Resolvemos 1 10 A la menos 4 Que eso sería 1 sobre 10.000 Igual a 4 Por X Al cuadrado Ese 4 está multiplicando Pasa A dividir Podemos poner todo sobre Este 4 O también escribirlo así Dividido por 4 Y esa expresión Dividida por 4 Nos da 1 entre 4.000 40.000 Disculpe Y ahora Para eliminar El cuadrado Sacamos raíz cuadrada Recordando Que siempre hay Un resultado positivo Y un resultado Negativo De esa raíz cuadrada Entonces Esta expresión Vamos a ver Cuánto nos da 1 Raíz cuadrada De 1 entre 40.000 Da 1 entre 200 1 entre 200 Tanto positivo Como negativo Recordemos que Toda ecuación logarítmica Ocupa prueba Y la prueba Se hace siempre En la ecuación original Entonces vamos a escribir Prueba Vamos a probar De entrada Primero El valor negativo 1 entre 200 Que esto sería Según la ecuación original Sería logaritmo En base Base 10 4 por El x 4 Por Menos 1 Entre 200 Seguiría Más 5 Más logaritmo En base 10 De x Que sería Menos 1 Entre 200 Más 1 Igual a 2 Pero esto No existe ¿Por qué? Esta expresión De aquí 4 Por Menos 1 Entre 200 Da menos 1 Sobre 50 Y ese argumento Es negativo Recordemos Entonces Por lo tanto X Igual a Menos 1 Entre 200 Al igual que acá Que también El argumento Ya de una vez Es negativo No es solución Ya que El argumento De un logaritmo Cualquiera De un logaritmo No puede ser Negativo Porque no está definido Entonces ahora Probamos en la opción Repito Porque no está definido Probamos ahora El valor de X Igual a 1 Entre 200 Entonces sería Logaritmo En base 10 De 4 Por 1 Entre 200 Seguiría Más 5 Más Logaritmo En base 10 De 1 Entre 200 Más 1 Igual 2 Entonces vamos a ver Que sucede En este caso Entonces sería Logaritmo En base 10 De 1 De 4 Perdón Por 1 Entre 200 Más 5 Más Logaritmo En base 10 De 1 Entre 200 Más 1 Y nos da 2 Y el lado Derecho También da 2 Por lo tanto X Igual a 1 Entre 200 Que lo Podríamos También expresar Como 0,05 0,005 Entonces Si es solución Entonces Nuestro conjunto Solución Finalmente Es la expresión 1 Entre 200 Es la expresión 1 entre 200 0,055 2 2 2 2 2 Gracias.